¿Cuándo es un filtro de corte? ¿Cuándo es un filtro de corte? ¿Cuándo es un filtro selectivo? Y lo importante es hacer la comparación en lo que tiene en común y en diferente dentro de lo que es un filtro ocupacional, un deportivo y de baja visión. Voces de conexión inestable. Así que vamos a arrancar por el tema de los filtros deportivos, así rápido, una mirada rápida para ir viendo. Son los que más conocemos, son los que más se trabajan dentro de todo en la óptica. Tenemos acá, por ejemplo, chicos en bicicleta, el señor ahí en alta montaña. Acá no es tan común ver un filtro en un color así medio siam, en un polígono. Te interrumpo un poquito, Martín. Estás un poco con el audio bajo, si podés acercarte un poquito al micrófono. A ver, a ver. ¿Ahí se escucha mejor? Ahí mejor, gracias. Bueno, entonces decía, no es tan común ver este filtro, por ejemplo, color siam, en un polígono que estamos más acostumbrados al amarillo, por eso vamos a ir jugando con los diferentes colores. Los filtros en el agua generalmente polarizados, pero para, te lo digo inclusive a vos, Eduardo, que estás del otro lado colaborando, no tenemos la necesidad de ser grandes deportistas para poder también nosotros recurrir a un filtro deportivo. Por suerte existe la pesca y los muchachos abdomen grande como nosotros podemos disfrutar del deporte, un buen anteojo polarizado y comernos un asado o una picada mientras estamos ahí usando el lente. Así que, no es solamente para físicos privilegiados el buen anteojo. También hay, bueno, sectores donde es más fácil poder vender un filtro deportivo. Si vamos a la alargada de ciclismo, van a ver que todos están equipados con su respectivo lente y con su respectivo equipo. Ya, una alargada de maratones más, hay mucho chanta. Esto es como la caminata a Luján. La gente religiosa es poca, hay más gente que va para ver si llega. Así que, esto para un buen vendedor puede ser una posibilidad de vender muchos lentes, o para uno que es más negativo, es decir, acá no le vendo un anteojo a nadie, ni puedo asesorar a nadie. Si salimos y nos vamos al lado de la baja visión, ya es un poco más delicado, porque no es un filtro para optimizar el sistema visual, muchas veces es un filtro para que la gente pueda más o menos tener una vida dentro de todo normal y más fácil. Entonces, ahí ya van a ver cómo se hace más delicado el tema, porque realmente todos vemos diferente, pero en un caso de baja visión hay que realmente estar muy encima del paciente y hacer las pruebas como corresponden, en los horarios que corresponden y de la manera que corresponden con los filtros adecuados. Y después los ocupacionales, que tampoco en la óptica los manejamos tanto, vemos acá los típicos filtros de luz pulsada, en lo que es ahora la depilación definitiva para las mujeres y más de un hombre coqueto o deportista mismo que tiene que hacer natación o cualquier deporte que le implica depilarse, el famoso naranja que encontramos en los consultorios odontológicos, más tirando a colores más rojizos, también como en esta foto. Acá ven a esta chica con este Siam, que en realidad lo que está trabajando no se llega a notar, pero es en un banco óptico, generalmente son láseres rojos, entonces ella está tratando de que no le afecte el láser, pero igual poder ver lo que está haciendo en el banco óptico. Y vamos a hablar también incluso de radiaciones o filtros no tan conocidos como los filtros plomados. Todo lo que sí tenemos que tener en cuenta que son conceptos, como siempre digo, los que más me han visto en alguna charla, son conceptos viejos. Esto nace del círculo cromático. ¿A qué se denomina círculo cromático? Bueno, en donde vemos los opuestos dentro de lo que es los colores. Rojo-verde, azul-amarillo, naranja-azul. Bueno, de acá parte todo lo que yo voy a jugar con los filtros. Espérenme que voy a correr un poquito. Ya no lo ven, pero yo sí. Así, en algunas partes. Quiero ver que no me está bien. Entonces, sigamos avanzando. ¿Hasta el momento se escucha bien, Eduardo, ahí? Sí, perfecto. Está sin video, ¿no? Sí, 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 sin video. Ok, perfecto. Ahora sí, avanzamos. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los filtros, en realidad? Quiero minimizar un segundito la ventana. Perdón, ahí estamos. Entonces, vamos a atacar. Por uno, filtrar o cortar radiaciones nocivas dentro del espectro no visible. Dos, aumentar el contraste dentro del visible y también del no visible, ahora vamos a ver. Y reducir la transmitancia principalmente dentro del visible. Entonces, para empezar, cuando hablamos de cortar las radiaciones nocivas no visibles, bueno, vamos a referir, como ya sabemos, a lo que está por arriba de los rojos, más allá del rojo, el infrarrojo, y todo lo que está más allá de los violetas, el ultravioleta, incluso vamos a tocar un poquito de rayos X por arriba. Entonces, filtrar las radiaciones nocivas. Ya sabemos, por ejemplo, que todo lo que es UV, más hoy por hoy con todo el tema de la tecnología Blue Light, ya cortábamos 380, después corrimos la barra a 400, la nueva tecnología de corte de luz azul, hace que esta barrera se desplace inclusive hasta los 420 nanómetros, ya metiéndonos en el espectro visible, pero asegurando de esta manera el corte, el corte de todas las radiaciones que hay de esta línea hacia este lado. Todo lo que está de este lado no pasa y empieza recién a transmitir la imagen a partir de acá. Si nos vamos a los infrarrojos, inclusive también ahora tenemos tecnologías que nos permiten filtrar el infrarrojo y sin alterar la percepción del color. Por eso es que todo lo que sea generalmente ultravioleta o infrarrojo, no siempre tiene que ver el color en lo que sea el corte. Una lente transparente lo puede filtrar. Pero por eso no vamos a hablar de estos dos temas, que son temas también para hablar mucho, y vamos a meternos en algo capaz más llamativo, o que no todos generalmente trabajaban. Nuevas gafas radiológicas. Vos estás viendo el chat, Eduardo, yo pregunto por las dudas de la gente que está mirando, que pongan nada más en el chat los que sí conocen este tipo de gafas, que pongan sí, y los que inclusive la comercializan o vendieron alguna vez una gafa esta, que vendieron. Que me interesa saber cuánta gente estaba al tanto de este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué dicen? Para las diferentes aplicaciones de trabajo con radiaciones ionizantes, como fluoroscopía, angiografía, radiografía en general. ¿A qué llamamos radiaciones ionizantes? Es la que generalmente nosotros en óptica no trabajamos. Son las que están del V más nocivo para el lado de los rayos X, y son las que tienen la particularidad de poder arrancar un electrón de la materia. Los electrones de la materia. Por eso son tan complicadas, pero generalmente no llegan a la superficie terrestre. Salvo, por ejemplo, cuando la genera algún equipamiento en particular, como un equipo de rayos X. Entonces decimos que los rayos X se encuentran entre los ultravioletas y los rayos gamma. Sus longitudes de onda oscilan entre los 10 nanómetros y los 10 picómetros. Entonces, acá ya tenemos una de las razones por qué no queremos vender lentes plomadas. Imagínense lo que nos cuesta pensar en nanómetros cuando queremos bajar el nanómetro a lo corriente, para que ya no metan el tema del picómetro, que es la millonésima parte del nanómetro. Bueno, un tema bastante complicado de pensar en esas medidas. Pero miren cómo se ofrecen por internet y las casas que se especializan estas lentes. Implementos de uso médico para la protección radiológica. Miren lo que aparece como primera medida. Lentes plomadas. Y esto no lo muestro porque las venda. Esto lo muestro porque generalmente no se consiguen o hay algunos laboratorios que sí las hacen. Pero es un tema que realmente está y es algo que el óptico tendría que conocer al menos para orientar. Miren cómo dicen en las páginas cuando uno busca. Estudios recientes muestran que la sensibilidad del cristalino al ojo y la radiación es mayor de lo que se creía. Por lo que la protección del ojo mediante el uso de lentes plomadas es muy importante. Bueno, la intención no es meterme en todo lo que es cómo se muestra, cómo se vende, lo que sea, sino que existen este tipo de material y a muchos se nos pasan. Y de la misma manera que hace cuatro años contábamos que estaban vendiendo lentes amarillos por internet para filtrar los azules de las pantallas y el óptico nos pasaba por el costado y hoy la pandemia hizo que eso explotara y venden anteojos amarillos, naranjas, rojos y de todos los colores justamente porque la pandemia hizo que esto explote. Acá tienen otro tipo de tecnología que habría que saber. Estos se venden, acá se lo ofrecen con las diferentes tarjetas y realmente son beneficiosas para que él trabaja en todo lo que es el tema de rayos X. Así que vamos a la segunda parte saliendo de lo no visible que sería aumentar el contraste dentro de lo visible y lo no visible. ¿Por qué digo dentro de lo visible y lo no visible también en aumentar el contraste? Vamos a repasar los dos fenómenos ópticos que producen una reducción en la sensibilidad al constante del paciente. Fluorescencia y esparcimiento de dispersión de Rayleigh. Entonces veamos, ¿qué es lo que dice la definición de fluorescencia? La fluorescencia es un tipo particular de luminescencia que se caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas y luego emitir parte de esa energía en forma de radiación electromagnética de una longitud de onda diferente. ¿Qué quiere decir? La emisión se produce en el interior del ojo. Entra radiación UV no visible y se transforma en luz visible. Esto que forma un velo que da como resultado confusión, deslumbramiento, pérdida de contraste. Los que trabajaban con el tema de filtros de siempre, yo vi que estaba ahí Gustavo de la plaza entre los que estaban participando, que se habrá cansado de hacer de filtros, bueno, sabían que cuando le encargaba a algún especialista un lente para un tema de fluorescencia, ni siquiera le hacía falta entrar en un tema de color. Un buen lente con protección UV400 ya alcanzaba, porque lo que yo tenía que cortar era el UV, que era lo que me hacía ese efecto adentro del ojo y hacía que se transforme en ese velo que me hacía una pérdida de contraste importante en el paciente. Ahora, el esparcimiento es diferente. Es la dispersión de la luz visible o cualquier otra radiación electromagnética por partículas cuyo tamaño es mucho menor que la longitud de onda de los fotones dispersados. Ocurre cuando la luz de la luz viaja por sólidos y fluidos transparentes, pero se ve con mayor frecuencia en los gases. Esto que dice es un efecto que se produce generalmente en el sistema visual, en los cristalinos, envejecidos, en muchos tipos de catarata, en cones daniadas, en humor acuoso, vitro. Esto para hablarlo en lo macro, el mejor ejemplo es el cielo, que lo vemos celeste justamente por cómo los azules se dispersan por toda la atmósfera y tenemos esa sensación de que el cielo es celeste cuando no lo es. O tenemos la sensación después que el sol es amarillo cuando tampoco lo es. Así que es un ejemplo para que se entienda. Ahora, entonces teníamos, si tenemos que hablar de aumentar el contraste en un caso de fluorescencia, un lente, un simple lente con corto UV400 real, UV400 real ya me va a servir. Si no vamos a lo que es el esparcimiento, ya tengo que jugar con un corte dentro del visible en los 450 nanómetros. ¿Por qué? Porque eso me asegura que todo ese violeta, que es el que causa la dispersión, salga. A ver si, lo que sí quiero ver, si puedo compartir ahora la pantalla. Pero aquí se lío en toda esta parte, déjame ver. Un minuto más. Disculpen, soy medio madera todavía con esto del zoom. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Martín, sí, estamos viendo. Bueno, lo importante de esto es una cosa, que tengamos en cuenta que dos filtros que aparentemente son iguales, que se pueden ver iguales, no significa que me corten los 450 nanómetros, porque si el filtro no está bien hecho, si la tintura no es la tintura adecuada, si la tintura está pasada, aunque sea una tintura buena de baja visión, está demasiado como cocinada, que se dice, ya está quemada, como lo mismo que pasa con un gris, cuando ya está viejo y se ve colorado, el filtro no va a tener el mismo efecto. Acá tengo por eso, esas dos lentes que les mostraba, quiero apuntar a la pantalla, a ver si se llega a notar. Entonces yo acá estoy iluminando con el famoso láser que usamos para mostrar en los cortes blue. Miren cómo uno apaga, y el otro por más que sea amarillo sigue pasando. ¿Ven la diferencia? Se llega a notar. Uno realmente oficia de corte y otro no. En uno tengo toda la iluminación y en otro no. Incluso por eso, es preferible, en un caso de un problema de esparcimiento, meter una lente con protección blue, que me va a hacer de corte. Te propongo algo, Martín, para que se vea mejor lo que puedes mostrar. Deja de compartir el PowerPoint, así tu imagen se agranda, y se puede ver mejor el efecto. Para un segundito, que yo soy un peligro con esto. Abajo donde dice compartir pantalla, dejar de compartir. Para que no me aparece el dejar de compartir. Si no, no te hagas problema. ¿No se llegó a notar? No, pero me están diciendo que... A ver... Dejar de compartir. Pasa que me sale... Si no, no importa, no pasa nada. No la puedo... Bueno. No, igual por eso. Después de última lo pueden... Trato de mostrarlo de vuelta, para ver si puedo entrar en compartir, así no perdemos tiempo, que recién empezamos. Ok. Aparece esto de arriba. Ahí se sigue... ¿Tiendo el power? Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, 10 puntos. El tema es este. Yo igual le voy a mostrar... ¿Se ve la cámara? Es fácil. Yo alumbro con el láser para que reviente la luz en la cámara. Pongo una lente que corta y una que no. Son las dos amarillas. Pero una lo corta y la otra no. ¿Ven? Incluso por eso... Ahí se vio bien. Incluso es preferible un lente que tenga corte 420, directamente, aunque no sea amarillo para lo que es el tema de dispersión, que un amarillo mal hecho. Por eso la importancia de pedir un filtro, cuando son filtros realmente de corto, de baja visión, en lugares que sean de confianza nuestros. Que sepamos que tienen buenas tinturas, que no me van a dar una tintura pasada, porque a simple vista, esto no lo vemos. A ver... Ahí estamos. Bueno, vamos a seguir un poco con esto. Otro ejemplo de esto que yo trato de hacer para que se entienda, es que estamos hablando de un filtro de corte de 450, cuando vamos a ir avanzando en diferentes tipos de filtros. Si yo quiero hacer un filtro realmente de corte o selectivo, en una actividad determinada, o para un instrumento determinado en el caso de seguridad, tengo que asegurar que realmente corte, porque si no, no cumple esa función. Y si hablamos en nanómetros es complicado, porque estamos, como decíamos antes, estamos hablando de la millonésima parte de un milímetro, si no vamos a los rayos X, estamos hablando en picómetros, como les decía, es más difícil de entender. Pero si yo les doy el ejemplo de la radio, ya sea un dial viejo, o la radio misma en el celular, que escuchan los más jóvenes seguramente, traten de poner, en Buenos Aires por ejemplo, la 100 es 99.9. Si yo dentro de ese dial, que está dentro de las ondas de radio que están acá, en vez de poner 99.9, pongo 100, como se llama la radio, no la escucho. Entonces de la misma manera, si yo quiero jugar a un filtro, pero por una cuestión de que se parezca en el color nada más, voy a estar cometiendo un error. No voy a vender, lo voy a comercializar, pero no va a ser el efecto que yo quiera tener. Por eso un filtro tampoco de baja visión se puede prescribir por patología, hay que hacer la prueba. Entonces veamos, por ejemplo, el corte de un gráfico de transmitancia. Estos son los gráficos, no lo digo por hacer propaganda de nada, pero como justamente está auspiciando las charlas de APO, la gente de Kivovisión, esto está literalmente robado de la página de Kivovisión, con autorización previa, por supuesto, de Carlos, para mostrar, porque lo tiene muy bien hecho y prolijo el tema del corte de cada lente. Entonces vemos el 450, para qué se usa el binidima, atrofia óptica. No vamos a entrar en las patologías, pero sí quiero que se entienda la parte del filtro. Miren cómo este amarillo, que es para degeneración macular nocturna, por cómo es el filtro y por lo que preciso del filtro, no me hace falta cortar todo. Acá me hace, levanta ya de los 380 nanómetros un sector, y después en los 450 ya empieza a levantar más. Pero es distinto al 450, al bien amarillo que sí, el punto de partida de la transmitancia del lente es en los 450 nanómetros. Todo lo que está en blanco no existe, no llega adentro del ojo, no se ve, no se aprecia porque lo está filtrando la lente. Esto era un gráfico que yo no tengo en video, pero como generalmente se corta en este tipo de eventos, por las redes, lo pongo en la foto. Acá tienen el espectrómetro en tiempo real, esto era un espectrómetro que era en una exposición que mostraban lentes especiales deportivas, y este es un muchacho que trabajaba con nosotros, que tenía un lente con corte de 420, blue transparente, entonces ahí también muestra cómo al poner el lente, se ve acá, dentro de lo que es el espectrómetro, todo el violeta, todo el violeta desaparece, el violeta ese más nocivo desaparece. Que es lo mismo que pasa cuando uno ve con el láser que lo corta, lo corta no es por magia, sino porque el filtro al cortar hasta 420 nanómetros, y el láser a tener una potencia de 405 más o menos de nanómetros, lo va a desaparecer, lo corta. Todo lo que es lo esencial, es la subtruqueza es esencial, y eso pasa. Entonces, vamos a los lentes y a los filtros en sí un poquito. Empecemos por los amarillos, estamos hablando de dar más contraste, el color es amarillo, vamos a tratar de poner un anteojo clásico por cada color, acá tenemos el calicrón, este es el famoso lente que yo mostraba en la charla cuando hablábamos de los filtros de luz azul, que se mostraban como lo nuevo, la tecnología superior que había nacido, y uno explicaba que esto en realidad tenía ya, desde 1937 lo vendía vendiendo la gente de Ray-Ban. Esperen que quiero cortar la cámara, que si no me van a ver viendo monerías a mí. Bueno, entonces, el amarillo para acá que tenemos, filtran la luz hasta un promedio aproximado de 450 nanómetros, uso deportivo, se lo utiliza en ciclismo, motociclismo, running, natación, esquí, tiro, acá vemos el anteojo intercambiable para diferente disciplina, vemos inclusive la antiparra de natación, ¿para qué? Para neutralizar todo ese azul del cloro y del fondo de la pileta, es la antiparra amarilla, en todo lo que es un lente generalmente de motociclismo, para los días de poca visibilidad. También tenemos en seguridad, van a ver también, ahora vamos a mostrar algunos gráficos de seguridad, cómo ya está con la nomenclatura, protección 2-1.2, son todas las normativas que va a tener una lente de seguridad, y también se usa mucho, por supuesto, en todo lo que es el tema de baja visión, acá tenemos un ejemplo de un lente que, acá estamos buscando levantar la transmitancia, pero muchas veces también jugar con el contraste del texto, este es un lente microscópico, magnificador, y generalmente se le pone el amarillo, cuando el cliente lo tolera, para jugar con el contraste también de los textos. Vamos a ir avanzando un poco, acá por eso tenemos el círculo cromático, como decíamos, amarillo va a cortar los violetas principalmente. Ahora, entremos en lo que es reducir la transmitancia, ya el punto 3, si entramos en lo que es reducir la transmitancia, o en cómo reducimos la transmitancia, ya el tema de visible que todos vemos, que se entiende más fácil, coloreando lentes, de una forma con un lente fotosensible, con un lente espejado, con un lente polarizado, y cuando empezamos a jugar y a combinar todas estas características, se consiguen lentes realmente premium, en donde yo tengo, por ejemplo en esta lente, un semiespejado, un fotosensible en algunos casos, tengo el polarizado, tengo el grado 4 de alta montaña, y tengo inclusive la nariguera, para que todo lo que se refleja en alta montaña en mi nariz, no haga que yo baje con la nariz, hecha un morrón, y con un próximo cáncer de piel, en el tiempo, en los años posteriores. Ahora, filtros comunes, ¿cómo es lo más común, en lo que son las gráficas que hay? Tenemos la categoría 0, 1, 2, 3, 4, tenemos la transmitancia de luz, que permite pasar cada categoría, en lo que es 0, entre el 80 y el 0%, en lo que es 1, de 43 al 80, hasta llegar a la categoría 4, que solamente pasa entre el 3 y el 8%, todo está prohibida, para la conducción, porque es mucho la cantidad de luz que me saca, esto, para los que son más veteranos, era fácil de ver, porque todos los lentes mineras, generalmente venían Ray-Ban 1, Ray-Ban 2, Ray-Ban 3, venía el Fan Color, venían, todos los lentes tenían esta nomenclatura, ahora con el tema de las lentes teñidas, no es tan común que te pidan el grado 1, grado 2, pero lo que sí hay que saber, bien es la diferencia entre grado 3 y grado 4, y tener en cuenta, que un lente grado 4, a 2.500 metros de altura, yo con ese lente puesto en los ojos, voy a ver, mi percepción del entorno, va a ser de la misma manera, que teniendo un lente, grado 0 en el llano, eso es importante que tengamos en cuenta, ¿cómo serían las gráficas un poco más modernas? Con los lentes deportivos, también, tenemos grado de 0 a 1, y acá ponen los amarillos también, 1 a 3 y 2 a 4, ¿por qué? porque son lentes fotocromáticas, que van del grado 1 al 3, o del 2 al 4, en el caso de alta montaña, después tenemos todo lo que sea grado 3, y grado 4, de 2.000 metros, a 4.000 metros, así para arriba, por supuesto, viene bien marcado, que estas son prioridades para la conducción, en todas me piden, sí o sí, que tenga 100% de protección UV, acá me dicen lo que es la transmitancia de cada una, e incluso, en las nuevas gráficas, que ahora yo no tengo, no conseguí ninguna, vi una vez, y después no la pude conseguir para bajar, marcan en algunas, de antiejo volé, o algunas otras marcas, de deportivas, desde afuera, hasta la protección IR, que están trayendo las lentes. Reducir la transmitancia, lo que decíamos en fotocromático, ¿qué era la diferencia? Esto es un photogrey, viejo mineral, que se sigue vendiendo, no es más photogrey extra, ahora son todos photoshop, pero no importa, mostraba cómo levantaba, lo que es el gráfico de transmitancia, los 330 nanómetros, por eso, la problemática de recomendar, un lente fotocromático, a alguien que trabaja en el campo, o en el exterior, en mineral, para que no se le raye, porque el lente no se le va a rayar, pero, está, percibiendo el sistema visual, hasta, mucho, pero mucho, de lo que es el tema del UV, y lo va a dañar un montón, se va a dilatar la pupila, y va a entrar todo al ojo, a la esclera, a los párpados, no lo voy a estar protegiendo en nada, pero bueno, vean cómo levantan, los 330 nanómetros, y después, llega la línea, cuando empieza a levantar, esto es lo que se ve, casi un 90% de transmitancia, cuando está desactivado, cuando activa el lente, baja parejo, casi en un 30%, solamente de transmitancia, porque, porque es un gris, el gris es un color neutro, me baja, la línea de intensidad de los colores, pero todo de una manera pareja, si no vamos también, a los filtros ocupacionales, también vamos a tener marcado, todo lo que es el tema de transmitancia, 92, en los lentes blancos, que se usa, así como en el deporte, el lente blanco, para protegerme de cualquier golpe, cualquier chispa, cualquier insecto, que me dé, y de principalmente, la radiación UV, ya cuando son más oscuros, me marcan la transmitancia, me marcan inclusive, para qué son, hay que tener cuidado, con la nomenclatura, porque en este caso, en esta gráfica, acá me habla de un DIN 5, y sabemos que también, hay otras que hablan de DIN 14, o 15, entonces hay que tener bien en claro, lo que son nomenclaturas, pero por suerte, siempre se encuentran, las tablas, con cada una de las características, es muy simple, hoy por hoy, con internet, buscar y encontrar toda la información, vemos como, también, cuando la gente, que trabaja en baja visión, y lo hace responsablemente, nos muestran, los gráficos, inclusive de transmitancia, para cada filtro, que están ofreciendo, y nos garantizan, este tipo de corte, acá vemos, por ejemplo, amarillo, levanta en 450, el 510, levanta en 510, así sucesivamente, hasta llegar a filtros, que son reductores, cuando digo yo, de reducción, no solo, cortan, empiezan a transmitir, a partir de un sector, sino que en determinado, sector, de lo que es, la paleta cromática, de los colores, del espectro visible, reducen, bajan, y vuelven a levantar, en cierta parte, ven por ejemplo, acá este azul, como baja, en toda la parte, más sensible, de lo que sería, la visión del ser humano, en los verdes y en los amarillos, ahora vamos a hablar, de lo que es este filtro, también azul, en las próximas diapositivas, hoy por hoy, al menos en Argentina, para los que están en Argentina, es muy fácil encontrar, gente que se dedique a esto, estas cajas de prueba, las comercializa, la gente de este rango, todos estos filtros, todos estos filtros que dicen F300, LBH, eran los que comercializaba, el amigo, Gabriel Cabaleiro, que bueno, para los que saben, no sé, era una persona muy querida, hicimos muchas cosas, inclusive juntos, pero de estas cosas, que yo le digo, que esta es una charla, entre amigos, para recordar viejas cosas, más que para andar enseñando algo, Kivo Visión, Gustavo de la Plaza, que no lo tengo acá, pero sé que también, él trabaja mucho, en todo lo que es el tema de filtros, así que, hay gente realmente, en el gremio, para levantar el teléfono, y conseguir, buenos filtros, el tema lo que sí, es tener los filtros, también ustedes, en los gabinetes, si no tienen los filtros, en los gabinetes, por prescripción, porque yo sé que tienen, una maculopatía, no puedo prescribir, un filtro de baja visión, es un tema más delicado, no es lo mismo, que si yo tengo que dar, un filtro, para lo que es un equipamiento, que sé que, la luz que emite, diferente, capaz, tal equipo, está, oscila entre los, 880 nanómetros, y yo sé que tengo que cortar ahí, para no dañar el ojo, en baja visión, es más delicado, entonces, vamos a los grises, que dijimos que no modifican, la percepción del, del color, los colores neutros, la mayoría de los lentes polarizados, fotocromáticos, cuentan como primera opción, justamente por eso el gris, acá tenemos el famoso Ray-Ban, también polarizado, no tengo ningún acuerdo comercial, con Ray-Ban, lo digo nada más, porque son los, los lentes más conocidos, así para mostrar como un ejemplo, es muy fácil también, conseguirlos en los diferentes grados, en anteojos de seguridad, en anteojos de alta montaña, acá vemos este también, típico anteojo, esto es un Yulbo, me parece, de alta montaña, ya con el protector de cuero, que vienen, y con la nariguera también, vamos a ir avanzando, el marrón, el marrón, acá pongo a Serengeti, para que no se piensen, que solamente tengo arreglo con Ray-Ban, y por qué pongo el Serengeti, porque realmente lo que hace fuerte, la marca Serengeti, es ese color marrón anaranjado, que al cortarme, casi todos los azules, le da una mejor percepción visual, porque saca todo eso, que estábamos hablando, que trae problemas, de no llegar a ver bien los violetas, que me trae ruido en la visión, están disponibles excelentes solares, en todos los grados, también de 1.3, 1.4, es la mejor opción, para cualquier persona, que sea miope, o que tenga tendencia a la miopía, hay disponibilidad también, en polarizados y fotocromáticos, aunque en menor medida, que en los grises, por supuesto, se consiguen para alta montaña, en baja visión, se utilizan en caso de retinitis tendentaria, de generación macular, en todas las patologías, pero ahora también, esta es una de las yapas, que yo quiero hablar con ustedes, alpinismo o el montañismo, cuando gris, y cuando marrón, si estamos hablando de alpinismo, de ir a escalar, una montaña, caminando tranquilo, hacia arriba, bajando despacito, cuando estamos, en la vuelta, generalmente son lentes grises, porque yo quiero tener, como les decía, como yo voy a ver, con el lente gris, de la misma manera, toda la gama de colores, no me va a alterar la percepción del color, y estando a 5.000 metros de altura, voy a estar viendo, como si no tuviera anteojos, no es que el color gris, en grado 4, me va a quitar, la calidad de la visión, al contrario, me va a permitir ver, de una manera normal, ahora, si yo quiero esquiar, y me quiero después, estando en algún pico, lanzarme, en caída libre, a una velocidad importante, cualquiera que practique este deporte, sabe que tiene que irse al marrón, porque el gris, lo que va a hacer, va a ser, hacer que yo, la nieve, la vea toda lisa, toda uno, no voy a tener, los relieves, en cambio, el marrón, me va a marcar, todo lo que es ese contraste, si yo tengo un bache, si tengo un pozo, una loma, me lo va a marcar, y voy a evitar, cualquier tipo de, de golpe, justamente por la, la falta de percepción, que me quita el gris, en ese sentido, lo bueno también, hoy por hoy, en todo lo que es, antiojo deportivo, y para estas cosas, es que hay muchas páginas, afuera, de lentes deportivos, entonces van a encontrar, por ejemplo, que entran, en lo que es, óptica deportiva, y no solamente encuentran lentes, encuentran, las patologías, yo acá puse un par de ejemplos, que se sacan de las páginas, fotocratitis, oftalmia, de las nieves, que se ve la erosión, de las células, que cubren la córnea, de una exposición prolongada, de los UV, o en todo lo que te puede pasar, por no cuidarte, por no cuidarte, justamente como corresponde, de las radiaciones, pero la información, está y está por todos lados, y el que tenga ganas de buscarlo, lo encuentra, y, y es muy completo todo, vamos a los verdes, filtro verde, suele ser una buena opción, en personas con hipermetropía, también es sabido, esto ya es más difícil, encontrarlo, si bien se consigue, también se puede tener, de grado 1 a 4, ya en fotocromáticos, se hace más difícil encontrar, según capaz, alguna campaña, de alguna marca en particular, que los traiga, pero no es tan fácil encontrarlos, son aconsejados para jugar al tenis, conducir, jugar al golf, practicar deporte de inviernos, se emplea también, para aliviar síntomas de migrania, otras patologías fotosensibles, esto ya es más, en el tema de, de terapias, que en algunos casos, no está también, o, no hay tanto fundamento científico, y eso, por eso hay discusión, pero, les aseguro, que si uno busca, encuentra realmente, soluciones, para unas cuantas, patologías, bueno, es indispensable en caja de prueba, junto con su complementario rojo, justamente por esto que decimos, para los test de visión, el rojo anula el verde, y yo puedo jugar, realmente, para, para disponer, hilar fino, entre un ojo miopo, un hipermétrope, cuando estoy ahí, en lo fino, otro tipo de test, de visión, ya cuando hay temas de, de estrabismo, o, o cualquier tipo de, de, de ampliopía, o lo que sea, que requiera, los test rojo-verde, ahora, también vamos a encontrar el verde, cuando nos vamos, a las gráficas de seguridad, de los infrarrojos, porque el verde, de por sí, tiene ya una protección, que tiende a cortar, también los infrarrojos, no todos los verdes, acá hay unos verdes, que yo muestro en la foto, que, no porque yo tiene un lente verde, me va a cortar el infrarrojo, tiene que haber una, una serie de, 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 de condiciones, que se tienen que dar, para que realmente filtre, si un buen mineral, verde, de los que venían antes, ya es más seguro, que me corte, por eso, el, el tema de, cuando hablo, que acá no está, está en, otra charla, si queremos para otro momento, de que el primer lente verde, que sale, en realidad, el primer lente de sol, que se hace popular, fue en 19, ese, en 1937, el que dije el amarillo, antes era en 1938, era el que hizo popular, Douglas MacArthur, en la, cuando desembarcó, en Filipinas, en la segunda guerra, la foto que está, Douglas MacArthur, con el Ray-Ban, era el filtro, el anteojo de seguridad, que le habían hecho, las fuerzas armadas, Bouchillon, ha pedido, para evitar el problema, del infrarrojo, no el problema, del UV, en ese momento, así que bueno, acá tenemos, el verde, pero aplicado en un instrumento, acá ya sí, por eso, acá, aunque sea, no tan fácil, conseguir el filtro, si es más fácil, poder aconsejar un paciente, o un cliente, que viene y dice, mira, tengo justo, que se me rompió el lente, no me vino con el equipamiento, bueno, vos me tenés que decir, qué es, qué emana, qué láser tiene, qué luz tiene, la máquina con la que estás trabajando, ven por ejemplo, esta es una, lo que hablábamos de luz pulsada, está entre los 808 nanómetros, 755, hasta 1064, según, qué tipo de máquina, según qué diodo tenga combinado, ahora, estamos hablando ya, de 808, 1064, todo infrarrojo, ya eso, no se ve, no se ve, entonces, hay que, ir a este tipo, de filtros especiales, ahora, miren cómo por eso, las nuevas tecnologías, que hoy ya sí, se consiguen en el mercado, me muestran, que un lente transparente, igual, me puede filtrar, acá, me está hablando que ya, hay lentes que filtran, más del 50% del infrarrojo, siendo transparentes, y acá se ve en la foto, lente transparente, en IR, se ve de esta manera, sirve para la máquina, que mostré anteriormente, no, tengo que cortar, ahí tengo, preciso un filtro de corte, no, preciso un filtro de reducción, pero sí me va a reducir, para otro tipo de problemática, el 50%, y acá, la misma foto, en UV, este lente, en UV ya me está cubriendo, más de, es un lente con protección también blue, por lo tanto, al tener 420, se ve totalmente negro, ahora, miren el detalle, por ejemplo, en infrarrojo, entre un lente con protección blue, que sí tiene protección blue, sí tiene, al tener 420 nanómetros de corto UV, también tiene la mejor protección UV, pero no tiene infrarrojo, en este, para, la mayoría lo conoce, este sensuliarte, acá tenía puesto un blue, en este ojo, como ustedes pueden ver, se ve totalmente transparente, Enzo tiene ojos oscuros, aunque se vean transparentes también, porque el infrarrojo, es transparente para el iris, es transparente para el cristalino, se ve totalmente como si fueran ojos claros, y el gordito este, que está sacando la foto, que soy yo, se ve reflejado en un lente también transparente, pero que al tener, más del 50% de protección de IR, por reflexión, yo aparezco reflejado, entonces quiere decir que hasta ahora, se puede hacer tangible, ahora, antes estábamos viendo en la foto anterior, acá, disculpen que voy para atrás, sé que no se debe, por reflexión, miren lo que es la diferencia, de lo que le dio un corte de seguridad, por absorción, miren esta foto, este era un evento también, de la gente del laboratorio, Sol de Salta, que estaba cumpliendo 20 años, y fuimos con las cámaras, hicimos el circo bien armado, para que la gente, se concientice de la problemática de las radiaciones, este es un chico, que lo pueden ver en las redes, de óptica total, trabaja muy bien las redes, las promociones y todo, en las redes, en Instagram, en estos lados, acá estaban filmando, para las redes justamente, tiene un lente de Sol de él, un lente bueno, es un lente para, ahora sí, para echarle la contra, Ray-Ban, polarizado, bien oscuro, y todo, ahora, miren cuando acerco la foto, este lente que se ve acá, negrito, es el que sale acá en la foto, totalmente blanco, ven que hasta el saco del queso oscuro, sale blanco, en la foto sale más claro, porque estoy sacando la foto infrarroja, ahora, el lente que tiene en la mano, es un lente mineral, Ray-Ban, Ray-Ban no, de color, digo Ray-Ban, pero por el nombre, el color verde 3, verde 3, que tiene 400 nanómetros de protección, en lo que es el UV, pero también me corta todo lo que es infrarrojo, hasta 1400 nanómetros, es un lente que está, si bien se usa para Sol, también oficia como lente de seguridad, para ese tipo de equipamiento, que yo le mostré antes, que tenía que al menos cortar hasta los 1064 nanómetros, absorbe toda la radiación, por eso se ve totalmente negro, no pasa nada, hacia el otro lado, de la misma manera, se une a lente plomada, cuando hacemos una radiografía, ponemos un lente plomado, y hacemos una radiografía, que se tendría que ver transparente, y sale totalmente negra esa lente transparente, porque no está pasando los rayos X, vamos a los rojos, los rojos, para dar un ejemplo, más allá de lo que es, la gráfica que ya estaba armada de antes, ahora también con toda esta locura, de la luz azul en pandemia, van a ver que, se ofrecen, lo mismo que decíamos nosotros en la charla, cuando empezamos a hablar de luz azul, los rojos, para que no me afecte, el azul de la luz incandescente, de la luz LED, también del ambiente, no solo de la pantalla, entonces se recomendaba, ya hace mucho tiempo, dos horas antes, ponerse un anteojo rojo, para evitar cualquier tipo de presencia, de luz azul, que le diga al cerebro, que engañe al cerebro, y le diga que todavía es de día, yo escuchaba una charla, de un muchacho el otro día, diciendo, no, yo uso el rojo a la noche, para mirar series, y eso, y que no me afecte, yo les digo la verdad, no sé, yo he intentado ponerme un rojo a la noche, es imposible, digamos, si por supuesto te puede dar sueño, porque no puedes hacer otra cosa, más que estar sentado, sin hacer nada, porque un buen rojo, de 550 nanómetros de corte, o 600, te quita todo, es como estar en un, en un, en un laboratorio revelado, no, no se ve, pero si lo van a encontrar, en las redes hoy por hoy, en muchos lados, que lo están ofreciendo para eso, ahora, como se ofrece en realidad, bloquean la luz azul, hasta un promedio, aproximado de 550 nanómetros, salvo en raras ocasiones, es usado como lente solar, en el ámbito deportivo, el, este modelo que ven acá, Vermillón 46, de la marca Randolph, es usado, muy famoso para la disciplina, del tiro al plato, también es usado, bueno, en los test de visión, es muy común verlo, en los consultorios, acá tenemos también, los opuestos, que no es solo rojo verde, van a encontrar en opuesto, más allá de lo que es, el círculo cromático, el rojo siam, bueno, también se usan por eso, para aplicar también, en el estrés microscópico, telescópico, en baja visión, ya si en el caso, de algunos casos de albinismo, que sin un fuerte, color rojo, no toleran, no toleran ningún tipo, de luz, generalmente, no es tan usado, acá si lo ven, a este muchacho, que es uno de los, tiradores profesionales, en tiro al plato, ¿por qué se pone el rojo? porque, el rojo, en combinación con el plato, y el azul de fondo, del cielo, hace que el plato, brille, y se destaque, es únicamente, por esa razón, que tiene el anteojo rojo, puesto para tirar, agradecemos los usos también, vamos a encontrar, en todas las páginas, los usos a nivel, de todo lo que son patologías, albinismo, cromatopsia, faquia, degeneración macular, retinitis pigmentaria, postoperación de cataratas, el de postoperación de cataratas, es relativo, ya con un, con un buen color, naranja, me va a evitar todo el azul, no hace falta llegar hasta un rojo, pero bueno, por eso decimos, siempre hay que comprobar, con cada paciente, en este caso, de cómo percibe cada uno, la percepción del color, bueno, los filtros rosas, son, son más relajantes, es un filtro que mejora, la profundidad visual, reduce el cansancio de la vista, brinda buena visibilidad en la calle, es muy común verlo, los kits intercambiables, para los más grandes, capaz que Eduardo, te acordás, de, de Miguel Ángel Muralia, cuando vendían los, los champán, que hasta inclusive, claro, cómo no, bueno, el champán fue en un momento, muy popular, justamente por, por la, por relajar la vista, y eso, y era este color, este rosado, en, hablamos de champán, en el color de, de lentes de vidrio, no minerales, y acá miren inclusive, esto es una gráfica también, de un lente de seguridad, cómo viene, en cada lente, indicado, cuál es el color, qué material tiene el lente, para qué tipo de láser es, anexandrina, diodos, qué tipo de densidad óptica, va a tener el filtro, el número de filtro, la normativa, viene todo muy completo, realmente, si uno quiere investigar, y al menos dar una respuesta, si no es que, no tiene la, la posibilidad de ofrecer esto, algún, algún paciente, o algún cliente. Bueno, los azules acá, también, voy a ir acelerando, cómo venimos de tiempo, Eduardo, mal, no? Tranquilo, tranquilo, tomate todo el tiempo que quieras, que no hay problema. Bueno, en el azul, acá por eso también pongo, para darle un poco, a la industria nacional, el fan color, si bien es alemán, sabemos que FBD, es uno de los que siempre ha, eh, puesto el fan color, ahí arriba, mayor información, nos ha brindado el fan color. ¿Qué dice? El cristal fan color, filtra la zona del espectro, de luz visible, donde el ojo tiene mayor sensibilidad, produciendo el efecto, antes del umbrante, reducir la saturación de la retina, cuando la luz solar es muy intensa. Esta característica única, es lo que la distingue, por su calidad óptica, además de proteger tus ojos, al máximo, así se ofreció siempre el fan color, y es real. Ahora, por eso digo, el que está acostumbrado a usar el fan color, es muy difícil que uno le dé, un serengeti naranja, y se lo ponga dentro, y diga, qué lindo también, porque el ojo es como que se acostumbra, a un tipo de filtros, o a otro. Después tenemos, por ejemplo, si nos vamos a este, que está acá, esto es un, es de material didimio, para conseguir este tipo de filtros, hay que ir a Alemania también, hoy por hoy se consiguen por internet, bueno, lo único, lo único que había aparecido, a este material, para dar solución, a los sopladores de vidrio, que hoy siguen trabajando, o los que trabajan, en temas de tubos de ensayo, y en toda esa cristalería, que trabajan con una llama, que se ve, y que están trabajando todo el día, y realmente, le produce un agotamiento visual intenso, lo único que había, era el fan color 1, cuando era el fan color 1, se acabó el fan color 1, y los que entendíamos de esto, lo quisimos reemplazar, por el neofan 1, que era prácticamente igual, y por la composición, del material en sí, no servía, no le sirvió nunca a nadie, inclusive, aunque uno lo intente tener, no es como un naranja, como un amarillo, uno no puede conseguir, ni siquiera teniendo, la particularidad, de filtro que tiene, este tipo de lente de didimio, hay que recurrir, sí o sí, a uno de estos lentes, si quiere dar una solución, a un soplador de vidrio, como corresponde, después tenemos, por ejemplo, en las lentes, de color azul, que la recomiendan, me dicen, ha sido aprobada, por la asociación de tenis, bueno, acá lo que jugamos, en este tipo de lentes, que muestran la pelotita, la lente, cualquier actividad, ya sea tenis, fútbol, no sé, pelota, paleta, lo que sea, es entender, el tema del círculo cromático, y cómo afecta, cómo apago un color, y resalto otro, en este caso, yo con el, con este color tipo cian, lo que estoy haciendo, es, apagando, prácticamente, el rojo, del polvo de ladrillo, y resaltando, las pelotas, no, las que son, medio aflorescentes, ese verdecito, amarillo, aflorescente, en vez de apagarla, como un azul común, me resalta, en el fondo, de ese polvo de ladrillo, ahora, no voy a tener, el mismo resultado, si juego en una cancha rápida, de fondo azul, entonces, el, hay que jugar, en ese sentido, con cualquier deportista, que ustedes tengan, así, que realmente, practique, un deporte, sacarle el máximo rendimiento, o algún tema de filtro, jueguen, vayan al lugar, donde practico, pregúntenle, cuál es el piso, simulen en la pantalla, en la computadora, de alguna manera, el efecto, del contraste, que quieren conseguir o algo, y siempre, se consiguen buenos resultados, es cuestión de ponerse, a jugar, e investigar un poco, bueno, el famoso azul, que también están en los filtros, de que mostramos, en las cajas de prueba, de baja visión, cuando hace la reducción, es importante, en lo que es el amarillo, y el verde, ven como se ven, de vida la crisis, desencadenada, por la estimulación luminosa, de los videojuegos, etcétera, miren, esto, yo quiero mostrar esta imagen, a ver si tengo, esto fue, hace 21 años, Pokémon convulsionó al mundo, con un polémico capítulo, un dibujo animado, provocó convulsiones, de cientos de niñas, estos eran diferentes titulares, el centello, de las imágenes, del programa de televisión Pokémon, inspirado en un videojuego, causó mareos, y desmayos en pequeños, suspendieron su emisión, acá, no tiene nada que ver, Luz Majul, no da epilepsia, Luz Majul, a algunos les puede gustar, a otros no, pero no trae problema de epilepsia, esto es lo que estaba en la pantalla, de las redes, porque esto te ha sacado de las redes, víctimas de epilepsia televisiva, más de 700 niños, tienen que ser hospitalizados en Japón, por ver un dibujo animado, esto fue así, estaban viendo la tele, un montón de chicos japoneses, por la secuencia de iluminación, imágenes que hubo, quedaron 700 chicos, tumbados con un ataque de epilepsia, en el comedor, en el living de sus casas, inclusive los que ven la serie, o vieron, la serie House, hay un capítulo, que él para ver, si un paciente, tenía una determinada problemática, y esa problemática, estaba asociada, a la epilepsia, entra en la habitación, y le empieza a prender, y apagar la luz de forma rápida, hasta que el tipo, queda desparramado en el suelo, por eso salía la, la queja, en la red, diciendo una crisis epiléptica, no consulte a House, y acá era donde mostraba, como aparecen en las cajas de prueba, los azules, y como marcan, según la intensidad, del azul, como esta curva va a ser mayor, o menor, lo que vamos a dejar pasar, los azules, vamos a ir terminando, y vamos a meter en los más popular, por ejemplo, los naranjas, filtran la luz azul, hasta un promedio, de aproximadamente, 527 nanómetros, en el deporte, se utiliza en el ciclismo, motociclismo, running, esquí, etc. Es muy común verlos, en los consultores odontológicos, para filtrar los azules nocivos, en los instrumentos, depurado por UV, los filtros naranjas, para baja visión, llegaban a filtrar, hasta 540 nanómetros, y se pueden combinar, con lentes fotosensibles, filtros en odontología, eran las imágenes, que les mostraba de antes, esto era el ejemplo, con las naranjas, que yo mostraba, en mis primeras charlas, cuando salíamos a, hacer campaña, desde la tecnología blue, de cómo, unos filtros, que yo calculo, que la mayoría conocen, que se llamaban, los filtros de Segment, es una empresa brasilera, hace más o menos, 20 años atrás, habían sacado, una línea de productos, estaban, los, los Night Drive, que eran los amarillos, para conducción nocturna, estaban, los, videofilter, que eran celestes, tipo el Fan Color 1, que hablábamos antes, para todo lo que era, computadoras, ¿por qué? Porque las computadoras, eran, con monitores incandescentes, estaban los, unos marrones oscuros, que eran para todo lo que era, el tema de baja visión, retinopatía, y eso, y estaban, los que se llamaban, Dental Vision, que eran estos naranjas, justamente, ¿por qué? Porque ya en esa época, se empezaba a curar, se había dejado a un lado, la famosa, el famoso plomo, que te ponían en la muera, y se curaba, con, con la misma pasta, que nos ponen ahora, de curado rápido, por UV, como es UV, aparte del UV, tiene un alto componente, de luz azul, que es nocivo, con este naranja, que ponen acá adelante, o en un antiojo, anaranjado, garantizan, que no va a sufrir, el, el oftalmólogo, iba a decir, el odontólogo, de trabajar todos los días con esto, una pérdida importante, o un problema a nivel macular. Y fue ahí, cuando, la aparición de la luz LED, hace, que ese lente naranja, o el lente amarillo, que estaba antes, para conducción nocturna, pasar a ser recomendado, ahora, para lo que es computación, porque al transformarse, en la luz de los monitores, incandescentes en LED, ese azul que teníamos, ese tipo fan color, que recomendábamos, como videofilter, ya dejó de servir, y teníamos que usar el amarillo, para filtrar, el azul, violeta, de las luces LED, de las pantallas. Entonces, miren, por ejemplo, como se presenta también, 510, 527, según como, voy, sumando, cuánto quiero cortar, para las diferentes patologías, que se usan, y ahora, para cerrar, sí, quiero que algo quede claro, sabemos que todos vemos diferente, no es, ninguna novedad, inclusive hasta en internet, podemos encontrar, este tipo de gráficas, que en algunos hasta la agarran para la joda, diciendo, bueno, este es el problema que tenemos los hombres con las mujeres, que cuando tenemos que elegir alguna camisa, o algún pantalón, las mujeres ven toda esta gama de colores, y nosotros por una cuestión, de bastones, vamos a ver un poquito menos, en iconos, ahí, tenemos esta problemática, pero más allá de todo esto, que se consigue en las redes, lo más interesante, que yo encontré últimamente en las redes, que me gusta bajar y compartir, es este caso, todo vemos diferente, aunque seamos inclusive, mellizos, nacidos de la misma madre, y, miren, lo que dice acá, jueves 27 de abril del 2020, anoten, pueden entrar a ver la nota entera, Infobae, sociedad, tener mellizas con albinismo, le cambió la vida, trató de informar sobre el tema, para que ellas tengan un futuro mejor, dice, Patricia, Abendaño, no sabía que se trataba, de qué se trataba, la condición genética, tuvo mucho miedo, los primeros pronósticos, eran desfavorables, hoy, sus hijas llevan una vida, más que normal, van al colegio, a la playa, practican taekwondo, la lucha contra la discriminación, en el pedido de una ley, que haga el día a día, un poco más fácil, miren esta imagen, y lo que dice, en la nota, hasta hace 5 años, Patricia y su marido, no sabían nada sobre albinismo, hoy, gracias a su domicilla, Valentina y Maylen, los ambos son expertos en el tema, su vida cambiaron, en el día que nacieron las mellizas, la primera en aparecer, fue Valentina, en casa somos todos morochos, pensó, imagínense, el padre ahí sufriendo, cuando apareció de entrada, la chiquita, esta niña venía cubierta, de una pelusa rubia, casi fluorescente, hasta las secas eran blancas, cuando trajeron a Maylen, lo mismo, sus hijas son albinas, le dijeron los médicos, no tenían pigmentación en los ojos, no van a poder ver, agregaron, son ciegas, no, son ciegas, preguntaron, disculpe por la lectura, mala, preguntaron los papás, prácticamente, le explicaron, y les hablaron, de todo lo que iban a poder hacer, y todo lo que le iba a limitar ser albina, y miren acá lo que preguntan en la nota, el tema de los anteojos, ¿cómo es? y dice la madre, un oftalmólogo los receta, pero tienen filtras, dice, o sea que hay una prueba de filtros, que se tiene que realizar, para ver qué tanto me molesta la luz, una de las mellizas tienen un poco más de fotofobia, entonces tiene los anteojos un poco más oscuros, a Valentina le molesta un poquito menos, entonces utiliza un filtro amarillo, pero cada persona es única, por eso es importante realizar, una prueba de filtros, que la realiza un optometrista, los oftalmólogos te la recomiendan, pero no la realizan, no sé si se entiende lo que yo quise mostrar acá, en esta nota o en el resumen, la nota es mucho más larga, pero miren cómo una persona ajena a nuestro sector, describe una problemática que tenemos realmente, y cuando yo decía, no se puede filtrar por filtrar, no se puede prescribir, o ofrecer un filtro de baja visión, según la patología que tenga, o lo que sea, sin hacer una prueba, es justamente por esto, estas chicas son hermanas, nacieron de la misma madre, tienen las mismas patologías, tienen todo, pero sin embargo, uno usa un filtro y uno usa otro, no le hace falta a una de ellas, ir a algo tan oscuro como el naranja, miren inclusive, si uno va a verlas, acá en este caso, un ambiente iluminado pero cerrado, cómo usan un filtro, por lo que se ve, Valentina de 511 nanómetros, cómo Maylen usa el 527, y cómo al salir al exterior, una o está usando el 512 fotosensible, o directamente tiene un corte 550, hecho en un lente solar, Maylen lo mismo, se puede ver que tiene el mismo tipo de lente, acá no hay diferencia, con la diferencia que usa un gorro con visera, para potenciar todavía, el tema de protegerse, así que, con esto era la parte que yo quería, más o menos hablar un poco de todo, pero haciendo un popurrí, hasta acá, muchas gracias por la atención, hay que seguir cuidándonos, bueno, mientras dure todo este tema, y estamos para... Gracias. 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 Gracias.